hola gente de youtube hoy es tu nuevo vídeo donde estoy en la ubicación de bad time contra sans como de hecho explique cómo combatirlo gratis en todos los dispositivos a sans y pues bueno este boss lo he combatido como cuatro veces yo no sé de memoria y todas las primeras la primera vez aquí y Ah, muy bien. Ok. Si pierdo... Eh... Dile... Estoy cambiando. Ok. Ok. Si pierdo, estoy cambiando. Vamos a perder. Ok. Oooo... Es que, eh... Es que hay que estar... ...de esta la gente... ...y de esta la gente. Si, eh... ...de esta la gente... ...de esta la gente... ...de esta... ...de esta la gente. Eh... ...y... 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 ...yo. Estoy cambiando de chile. Ya, creo que no ya está. Y ya van a estar... Si no hay nada que dejarse... Ya van el teclado, ya van a trabajar... Pero... No sé si lo hubiera de hacerlo... Así es mejor saltar porque no tienes que hacerlo con el hueso... ¡SUSCRIBETE! 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 Yo pienso que los voy a ganar hasta... ...por lo menos que se canse. Que tenga un momento cuando el canse va a pasar. Y va a comenzar a mandar una ataque a los otros. ¡SUSCRIBETE! ¿Es que creo que es el último momento para que se canse? Pero el trombra daño... No creo. ¿Cómo? No me la creo. ¡SUSCRIBETE! No me la creo. ¡SUSCRIBETE! Pero no, pero me he dado un último ataque. Ufff... Ufff... ¡Que alivio, bro! Tiene un miedo. Ok. Esto. Ok. Voy a profesor que está cansado para... ...curarme. Y ya está. Y para cansarme un poco. Ok, gente. Se viene. Se viene lo difícil, ¿ok? Ahora hay que tener cuidado con el Waze y todo. ¿Se ve? ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Que! No se viene. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Resif! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Es unseño! ¡Fuera! 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 ¿Cómo va a ver? ¡Está el huevo! ¡A ti y a ti! ¿Viste esto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué tal? ¡Fuera! ¿A mining Giovara? ¡Apieza! ¡Tor bom! Por favor... Por favor... Yo estoy tan de acuerdo. No hay que hacer mis L. Ejo. No hay que hacer mis L. Ejo. Perdón por eso. Tengo que decir algo por él, por él, ya que voy a dejar que me quise ver el ca... el ca... el ca... el ca... No voy a concentrar la gente, es que no he estado concentrado. Se viene. Ya viene gente, esta es la parte de aquí. Se viene. Vamos. 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 ¿Soy un dios o no soy un dios? Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis, puedo hacer otro combate contra Sans, pero con un reto, no sé, como de no mirar. Aunque dudo que lo vaya a conseguir y pues no tendré pruebas porque tendré que utilizar mi móvil para grabar y pues bueno, no puedo grabar mi cara y la tele al mismo tiempo, mi ordenador al mismo tiempo porque yo tengo una torre y en verdad la pantalla es una tele. Vale. Así que no sé, podéis decirme una idea de reto en los comentarios sería de gran ayuda para ayudarme a crear contenido porque ahora mismo estoy un poco perdido en lo que voy a crear. Pero bueno, no creo que os interese. Así que bueno, si queréis dejar vuestra idea en los comentarios y bueno, nos vemos. Chao.